La situación en sí era una puta mierda. La oscuridad debería asolar al mundo, pero esa insoportable luz lo invade todo. Tienes suerte, ¿sabes? Mucha gente te ayuda. Muchas personas. Yo mismo. Sé lo que estaréis pensando. Pensáis... Hemos llegado hasta aquí por ti. Estamos todos aquí por ti. De modo que ese es mi destino. Luchar a tu lado. Entonces vi una luz. Tu luz. Es mi orgullo lo que nos ha traído hasta aquí. Ven ya, Sancho Panza. Rescatemos a la princesa Dulcinea. Te vas a hacer daño. Si necesitas lo que sea, llámame. Moriré reconciliado con el misterio de haber nacido. Y nuestro hijo... Hice lo que debía para complacer a los cielos. ¿Quién me ha traído aquí? ¿Quién me ha traído aquí? ¿Quién me ha traído aquí? Poder preguntar dónde se encontraba y qué le ocurrió. Y luego tratar de retornarlo a su lugar original. Viniste a la oscuridad en busca de conocido. Si algo he aprendido en mi tiempo aquí, no sé qué lo que buscamos, sino qué. Necesitamos. Rara vez conseguirlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!